Vamos a ir nuevamente para allá, nos quedamos en Italia, vamos a hablar con Giacomo Dinosera, que es empresario del turismo, presidente del fans club de Napoli. ¿Qué tal Giacomo desde Argentina? Te saluda todo el equipo de La Voz de la Ciudad en este día tan especial. ¿Cómo estás? Hola, hola, buen día, buen día. Todo bien, gracias. Aparte de la muerte del rey, el grande Maradona. Bien. ¿Cómo se vivió allí? Sí, estábamos viendo imágenes que realmente, como decía uno de nuestros compañeros Augusto, que nos eriza la piel, ¿no? Ver esas imágenes de tanta emoción y tanto cariño y todas las demostraciones de amor. Pero contanos vos que estuviste allí mismo, ¿cómo lo vivieron todos? Sí, digamos la situación allá es muy de un silencio tombal, porque todos van a la cancha de San Pablo, que lunes se llamará cancha Diego Armando Maradona, porque el lunes se empiezan a hacer los papeles para cambiar el nombre. Y todos están echando para allá para llevar una remera, una bufanda, una velita. Es muy fuerte. Están miles de personas afuera de la cancha respetando un silencio y también haciendo un aplauso, haciendo una preguera, no sé, de todo. Para uno de los paletanes, Maradona no es solo un jugador, más es un hermano, un padre, un hijo, ¿entendés? Para nosotros es todo. Bien. Bien, ya como... Y con respecto a esto que están organizando, ya a partir del próximo lunes va a ser renombrado el estadio. ¿Cuáles serían las otras cuestiones que están llevando adelante o que están organizando para hacer un verdadero gran homenaje? Estamos organizando una... El problema es que acá estamos en pandemia, en lockdown, no se puede hacer mucho. No dieron el permiso para hacer ahora, ir a la cancha, hacer algo para Maradona. Pero pienso que desde el 13 en adelante hacemos algo, una manifestación, organizamos algo para Maradona. Pienso en la cancha, no sé ahora qué quieren hacer, pero se piensa hacer algo grande. Porque Maradona es una figura importante, no solo a nivel de fútbol, a nivel también político acá. Porque fue lo único que puso el norte y el sur, a nivel de fútbol, en el mismo plan. Piensa que el Nápoles combatía con Juventus, Milan, Inter. Para nosotros, él merece todo el amor, todo el reconocimiento del mundo. Totalmente. Y hoy juega el Nápoles 17 horas argentinas, otro horario distinto allá en Europa, cerca de la noche, 21 horas. Y en este caso, preguntarte, ¿cómo se vive en estas horas previas al partido? Marek Kamsik, un jugador importante también de la historia de este equipo napolitano, convocó a un aplauso, o al aplauso más grande del mundo en Nápoles, luego del minuto de silencio para el día de hoy. ¿Cómo se vive el partido? ¿Qué expectativas hay? ¿O bueno, quedó totalmente de lado, uno imagina, y solo se esperan los homenajes para Diego también en el partido de hoy? A ver, creo que lo perdimos un poquito la comunicación. Ahí está. Nosotros tenemos, a la 20 y 45 de Italia, hacemos un aplauso para Maradona, todos, en toda la campaña, en la campaña sería el lugar donde más o menos son muchas hinchas del Nápoles, y también aprendemos una velita afuera al balcón. Para Amsik, me encanta lo que escribió. También escribió algo lindo Mertes, Mertes es un otro jugador del Nápoles, escribió que él tiene los más goles de Maradona, pero nunca puede ser como él. Él le escribió que le quería perdón que hice más goles de él. Esto es algo increíble, ¿entendés? No sé cómo te explicar. Para nosotros, la sensación de Maradona, la figura de Maradona, es algo como un mío. Y ya como, ¿qué pasa en el resto de Italia? Porque los ojos están puestos en Nápoles, pero ¿hubo alguna otra muestra de cariño, alguna muestra de afecto, de homenaje, más al sur, quizás, en Sicilia, en Palermo, o al norte, en Turín, en Venecia, en alguna otra ciudad futbolera, o el epicentro de todo fue Nápoles y nada más? El epicentro de todo fue Nápoles, pero todos los equipos como Juventus, como Inter, como Milán, hicieron algo para Maradona, escribieron un Twitter. También la gente normal, la gente que le gusta la pelota, que le gusta jugar el fútbol, sabe que no es importante el color, no es importante, más importante el juego del fútbol, es lo importante, no es importante dónde sos, de qué haces, el juego no es importante, ¿entendés? El agente más inteligente, que le gusta el fútbol, realmente el fútbol, entiende que Maradona fue el mejor. Perfecto. La verdad que vamos a estar ahí acompañando, seguramente mañana vamos a tener más imágenes de todo lo que es este homenaje de la noche y todo lo que va a pasar a partir del próximo lunes en este nuevo nombramiento del San Paolo. Gracias, Giacomo, por estar con nosotros, por atendernos. Un abrazo grande para todos los napolitanos. Gracias. Abrazo enorme. Giacomo Dinosera es empresario del turismo, presidente del fansclub de Napoli, nos estaba contando todo lo que están organizando para llevar adelante y seguir homenajeando a Diego Armando Maradona. ¡Gracias!